en serio. A ver el final que va a ser Albion, estamos en doce minutos de este primer tiempo, marcador en blanco en el centenario de Montevideo, estamos en la radio deportiva de Uruguay, va a sacar la pelota para Albion Ancheta en el sector de la derecha, ahí va a estar poniendo en juego la pelota, la tira viene sobre el sector de ataque, está para buscarla en el medio, esperando la pelota y el envío de Noble Cajorda, va a sacar el balón, Keke Oliveira en zona defensiva, metió para el Canario Álvarez Martínez, Álvarez Martínez atrás para Musto, Musto tira para Cepelini, aparece por izquierda, Cepelini quiere colocar la pelota para Gargano, Gargano adelantado, se apoya atrás en el Canario, el Canario engancha la pelota en el círculo central, suelta la pelota el Canario a la derecha para Guirgaray, ahí viene a Guirgaray, Canovio cae de nueve, tiene la pelota, Guirgaray va a levantar el centro, se vuelca ahora Canovio a la derecha, la mantiene a Guirgaray, van dos, escapó a Guirgaray, se fue al fondo de la cancha, tiró hacia el medio, el remate de Cepelini, gol, gol, a Marga Vesuvio, gol, gol, lazo de Peñarol, Pablo Cepelini, con un gran remate, pero la previa fue condimentada por una excepcional jugada del Vasco Aguirgaray, contra dos marcadores a los que dejó desairados, para después poner la pelota desde el fondo de la cancha, atrás a las puertas del área, y Cepelini, a los trece minutos del primer tiempo, marca la apertura, pasó a ganar Peñarol. Bueno, Aguirgaray es el que rompe la jugada, porque contra dos futbolistas se utilizó un recurso técnico apretado contra la raya para zafar de ellos dos, una flojísima marca de Albion, dos jugadores quedaron mirando a Aguirgaray y un tercero llegó tarde, es un enorme generador de juego cuando se entona Aguirgaray, y después una pelota hacia atrás para un futbolista que acarició al balón, golazo de Cepelini. Señores, para los dos le viene notable, y para Peñarol también, primero para Aguirgaray, porque tenía que ser profundo, genera por derecha todo el desequilibrio en la jugada, luego el pase atrás y la pegada de un jugador muy técnico, que Peñarol también precisaba en el área rival, llegó Cepelini para el uno a cero, golazo de Cololó. 8-90. Tiro libre que va a ser Albion, última del primer tiempo, una linda bola tiene Albion para tratar de tentar el partido, van los zagueros, y va el peto Cagyorda a colocarse en el punto penal, y Sorno va sobre el segundo parante, ahí está Barrios también, revolviendo en área ajena, el tiro libre que va a ser Albion, va a caer desde la banda de la derecha, va a venir el centro, va a pegarle a Ancheta, buscando la posibilidad de empardar a Albion, defiende Peñarol, después de esto se va a terminar el primer tiempo, 46 y algo más, tiro libre que va a ser Albion, llega Ancheta, ahí va a pasar por encima de la pelota, y en el centro el cabezazo de Cagyorda, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Albion, Cagyorda, mete la cabeza en ese envío que llegó desde la zona de la derecha, un tiro libre que era peligroso para Albion, y empata el partido, en el minuto 47 del primer tiempo, Albion se lleva a bruto premio, en este primer capítulo, está en uno a uno. Fuera de contexto, pero válido, y la pelota quieta, ese error de Bonifácil, la amarilla, el tiro libre, una muy buena pegada, y perdieron al jugador de mejor cabezazo. Cagyorda en el primer palo, gran cabezazo, quedó estático Kevin Dawson, lo empata en el final. De una situación evitable, como la de la falta que da Bonifácil con el brazo, se genera esto, que es un golpazo para Peñarol. Había llenado de merecimiento del primer tiempo para ganarlo por dos goles, se lo empatan en el final, y todavía con el primer tiro de verdad al arco, no hubo otro tiro al arco de un equipo que no había pasado casi la mitad de la cancha.